Música Hola que tal, como estan? Les saluda Moira Victoria Hoy quiero traer un oráculo que voy a hacer para un país muy apreciado por toda su gente linda que también me siguen en este canal y que me han solicitado este oráculo y se trata de España Así que con mucho cariño para todas las personas de España vamos a hacer este recorrido para ver lo que está pasando en España con esto de la política que ya pronto el 23 de este mes de julio estarían pues a unas votaciones Vamos a ver entonces otros países que pueden aquí pues hablar sin al respecto para que también vayamos preparándonos que es lo que va a pasar en otros países como en este caso Venezuela que están muy interesados en que haya un cambio igual también en Nicaragua que me preguntan cuando se va Daniel Ortega y me preguntan también de México que va a ganar una señora que está dando mucho revuelo vamos a ver, vamos a hacer de cada uno de estos países también estos recorridos pero si algo voy a mentirar aquí en el día de hoy vamos a ver para España que nos repara este oráculo que tengo acá con las cartas de los arcanos mayores igual también pues quiero invitarlos a todos que se suscriban a nuestro canal empiezan las predicciones fuertes y precisas ya en esta semana para muchos países, para Estados Unidos, para todas partes así es que estén atentos, ya saben que este es el canal que se habla mucho de la política y también que son predicciones acertadas y además como digo siempre con un cheque al portador así que vamos a prestar atención a todos nuestros acontecimientos que aquí traemos suscríbase a nuestro canal y también únase a nuestra gran familia universal para consultas personalizadas como era Victoria saben que deben de visitar siempre la página web muy importante, nuestra página web es la página importantísima para que usted tenga la información de las consultas de el día, de la hora, donde nos encontramos donde usted se encuentra, de cualquier país usted hace sus consultas igual que las hace todo el mundo tengo tanta gente linda de todos los países de Europa, de Centroamérica, Sudamérica que tanta gente linda de verdad y todos hacen caso van a la página web y averigua pero todos los que buscan la página web ahí está la información completa y usted no tuviese que andar buscando por aquí y por allá porque también debajo de los videos están los enlaces donde quiera usted va a encontrar los enlaces para conectarse con nuestra página web ahora vamos a ver hay algo que me hablan de España en España hay unos cuantos candidatos me sale por ahí una mujer otro hombre y otra persona y otra persona sin embargo me han mandado aquí dos personitas que son como las más que están ahorita mismo pues yo diría para efectuar estas elecciones y viene siendo Pedro Sánchez el actual presidente de España y viene siendo otro señor Alberto Núñez Feijó que dicen también que está pues de la mano con el señor Pedro Sánchez en estas votaciones voy a leer lo que dice acá que es un papelito que tengo acá con las fechas de nacimiento de cada uno para Pedro Sánchez que ya lo conocen las personas que ya ha estado de presidente muchas veces ya saben pues quién es Pedro Sánchez el que le gusta a Pedro Sánchez saben que esto es así siempre van una persona a votar por uno y otros por otro unos quieren cambio y otros no eso también es bueno saber elegir para luego no estarse lamentando para Pedro Sánchez dice que tiene una fecha de nacimiento el 29 de febrero de 1972 o sea que cumpleaños cada dos años porque el 29 de febrero es cada dos años que se cumple años no es todos los años pero bueno tenemos a él con 2.29.1972 esto es lo que nos dice la página que es de él que eso es su fecha de nacimiento entonces también pertenece al elemento de agua y es del signo de Pisces también tiene el número 5 en edad espiritual que es muy importante esto para mí siempre es importantísimo y soy la única persona en todo YouTube que trabaja de esta forma los oráculos y todos estos acontecimientos que hago lo demás que dicen que la fecha de nacimiento es de este a la otra puro cuento porque hay que saber sacar muy bien la fecha de nacimiento de la persona hay que sacar la fecha de edad de la persona y hay que ver los nombres que sean nombres correctos y los nombres impuestos también la fecha de nacimiento que esté correcta y que no esté movida la fecha de nacimiento así que hay que saber bastante para poder sacar una numerología acerca de una persona en este caso Pedro Sánchez es del signo de Pisces número 5 y el elemento es agua vamos a ver entonces acá Alberto Núñez Feijó Alberto Núñez Feijó tiene el 10 de septiembre de 1961 tiene un número tope al número 9 un número muy pero muy peligroso también para él porque es número 9 también es de el signo de Virgo elemento tierra es el señor Alberto Núñez Feijó vamos a ver de lo que dice nuestro oráculo pero si me voy a la numerología ya el señor Pedro Sánchez tiene mucho tiempo gobernando España y la gente se está quejando como está España es del signo de Pisces pertenece al elemento agua y ya saben como están todos nadando contra corriente en España así están todos y seguirán estando si este señor es el presidente otra vez Alberto Núñez Feijó es del signo de Virgo está pisando bien fuerte la tierra bien parado bien afincado en la tierra tiene una cosa que es número 9 un número a tope un número que puede puede también estar un poquito acechada la vida de él en cuanto a salud puede ser o en cuanto algo que le quieran hacer también tiene riesgos muy grandes Alberto Núñez Feijó tiene unos grandes riesgos grábenselo que se los estoy diciendo yo Moira Victoria tiene unos riesgos grandísimos pero lo salva que está bien parado la tierra y es del signo Virgo así que vamos a ver qué es lo que van a escoger las personas de España dicen que para un mal mayor un mal menor pero sin embargo también a veces las personas eligen el viejo conocido por nuevo por conocer que es otra cosa pero hay que ver los cambios y hay que ver también todo presidente para España para cualquier país que me pueda escuchar todas las personas todo presidente que ya tiene una etapa de estar en su poderío de estar mandando como presidente siempre tienen la primera y una segunda oportunidad de ser presidentes ya cuando quieren tercera oportunidad cuarta oportunidad y por ahí van para arriba ya eso es un régimen ya eso se va haciendo a un régimen lo que está pasando en Venezuela lo que está pasando en Nicaragua lo que ha pasado en Cuba y lo que está pasando también ahora mismo para México también han habido por ahí algunas cositas y bueno también por el lado del Salvador que también hay reelección después de dos etapas vamos a ver esto hay que prestarle mucha atención saben que después de que una persona cumple su primer requisito y su segundo requisito ya una tercera ya sería optando a un régimen que queremos estar ahí controlándolo todo hay que prestar atención por favor y darle la oportunidad a nuevas personas que pueden venir a gobernar de manera muy bien vamos a ver este papel no lo ocupo para nada es la fecha de nacimiento nada más la pongo por acá y aquí tengo las cartas vamos a ver lo que nos dicen las cartas del tarot para España a ver que dice esto para España y luego voy a hacer unas preguntas para Venezuela unas preguntas para también este país de Nicaragua que me dicen México también hay muchas preguntas para Argentina pero no todo va a estar hoy porque este va a ser un video muy corto para poder hacer otros videos de la misma forma sacamos de acá una carta y tengo esta carta acá y me sale nada más que el diablo me sale la carta del diablo una carta de energía pero sin embargo la carta que sale del diablo es una carta muy interesante porque es la carta del diablo me sale al derecho una cosa es que la carta me salga al revés de la forma que yo hago mis cartas eso no quiere decir que se pongan a leer ustedes un librito oigan a una persona el diablo significa esto y lo otro no hay que saber usar las cartas para poder también descifrar un oráculo acá esta carta favorece lo que aquí yo voy a sacar ¿por qué? porque es como decir es una derrota algo que tiene que ver con la semilla de la oscuridad la semilla del mal aquella cosa que está causando estragos que está causando caos y que se debe de dar la oportunidad de la destrucción y sale la carta del diablo aquí pero al derecho vamos a ver las demás cartas lo que dicen vamos por acá esta carta sale la carta de la muerte están al azar están escogidas al azar como es posible que me sale la carta del diablo y ahora me sale la carta de la muerte dos arcanos mayores que son de suma importancia vamos a ver por acá tenemos otra carta por aquí tenemos la carta del amor también otra cartita otra más por acá la carta de la magia que hace magia y otra por aquí nos vamos para el pasado que es lo que viene hacia el presente también tenemos estas cartas aquí emperador que va para el futuro vamos a ver aquí estas cartas por lo que dice aquí este oráculo tenemos mucha contradicción en estas elecciones una persona estarán jalando para un lado y otros para otro el cuadro espiritual acá no tiene tanta luz tiene un poquito de oscuridad que lo está manejando esta oscuridad por lo tanto es una energía bastante compleja una energía muy oscura que se está moviendo también para estas elecciones en España pero vamos a ver aquí tenemos la carta de la magia igual que es una carta que no nos está ayudando gran cosa si vamos aquí al pasado tenemos emperatriz tenemos también por acá otra carta que es el colgado que tampoco nos ayuda y tenemos también otra carta por aquí que tampoco nos ayuda gran cosa quiere decir que todo lo del pasado viene muy débil hacia el presente ahora yo voy a ver que dice el futuro tenemos por acá emperador un poquito de cabeza no está tampoco tan serio tenemos esta carta que es una carta buenísima una carta preciosa la carta de las del tarot y está a favor de lo que va a pasar para el futuro tenemos otra carta aquí que está un poquito oscura y un poquito oscura pero son cartas muy como afincadas quiere decir que la persona que quede de presidente acá viene así en la manecilla del reloj y el futuro le va a costar muchísimo no está fácil este futuro no está fácil ni para enderezar ni para trabajar ni para gobernar tiene un futuro demasiado duro demasiado difícil también y hay de todo en cuanto a las energías encontradas por acá estamos un poquito con la energía retrograda diría yo para estas elecciones de España vamos a ver aquí este resto de las cartas habrá como algo que se va a formar puede ser alguna intriga alguna maniobra también alguna rencilla que puede ser de personas un poquito disgustadas también por estas elecciones acá se ve que habrá como una querella un poquito fuerte la justicia que está por aquí sale muy bien para defender la energía de todo lo que está sucediendo en España y acá también lo que tiene que ver con dinero pues hay grandes cosas que vienen con dinero para España más que nada está un poquito retrograda la energía atrasada con todo lo que está en cuanto a dinero eso no quiere decir que no hay dinero claro que hay dinero no lo suficiente no está desenvuelta esa energía en el dinero porque hace falta que esta energía se mueva mucho mejor hay muchas cosas que están pasando aquí para España y no todo está claro estas cartas aquí que vienen del pasado están todas oscuras excepto esta que es la que da un poquito de brillo un poquito de luz luego seguimos por acá y aparecen aquí como algunos pleitos algunas caminatas de reclamos algunos reclamos también que hay algunas cositas que pueden manifestarse que también pueden dar pues un poquito de problema pero cuando vemos por acá todas estas cartas aquí y vamos hacia el futuro vemos todavía unas cartas mucho mejor pero definitivamente les voy a decir para que estén claros y precisos de que yo hablo claro así es que no hay una cosa tan grande de cambio si puede haber un presidente nuevo en este caso que eligieran al señor que es Alberto Núñez Feijó que es el candidato contrario habrá un cambio pero ese cambio va a estar bien duro porque esto no está fácil para un nuevo gobernante también acá dice como que se va a repetir un poco de lo mismo porque está la carta atrasada retrograda la energía no es fácil tampoco venir a levantar algo que está un poquito caído y un poquito enredado allí hay que dar la razón también pero esta carta aquí que es el as del tarot asegura un cambio ese cambio está asegurado aquí lo cual quiere decir que este señor Alberto Núñez Feijó puede ganar las elecciones depende de lo que usted escoja es lo que más le puede convenir en este momento a España según dice aquí el oráculo este as del tarot es una carta mayor en los arcanos es una carta que habla habla por muchas cosas le dice a España merece un cambio España y por lo tanto aquí está el cambio con esta carta a la final de este oráculo voy a hacer las preguntas para ver que porcentaje tiene este señor presidente actual y que porcentaje tiene este otro que es candidato pero aquí estas cartas están bastante así como débiles un poquito liviana de la energía que no está tan buena tan retrograda la energía donde se pone bueno es para el futuro donde asegura esta carta de las del tarot un cambio se lo digo yo muy la victoria con tanta gente que tengo linda por allá por España gente que de verdad me han solicitado hace mucho tiempo este oráculo y lo estaba pensando porque hay tantas personas por España que hacen sus oráculos pues a veces no me gusta meterme en territorios ajenos ni hacer sentir mal a nadie pero acá esto es lo que dice esta carta vamos a ver también las personas que elijan siempre que hay elecciones hay que usar la cabecita y saber elegir no es cuestión de que fulano me gusta y el otro también hay que elegir vi que había una mujer como candidata y otro señor más aquí no me parece ninguna mujer que vaya a estar como candidata ni como presidenta no por ahora eso no me sale aquí me sale como estas dos energías bastante fuertes que vienen siendo la del señor presidente actual y la de este otro señor que son las dos fuertes que están en este momento lo demás son como para llenar el espacio pero no hay gran cosa ahí para poder hacer o predecir algo que puede haber un cambio sin embargo aquí esta carta dice tendrán un cambio cuando la carta de las del tarot escuchen bien porque hay personas que no saben como a sí mismo poder descifrar o entender las predicciones las predicciones son para entenderlas no para que usted se forme a otra predicción en su cabecita sino para que usted la entienda esta carta habla de cambios la cosa es que vienen cambios ya sea por este señor Alberto Núñez Feijo o por otra persona pero vienen cambios que pueden estar de momento como una sorpresa esta carta anuncia sorpresas y anuncia cambios me da escalofrío en donde lo digo de verdad se lo digo como un cheque al portador esta carta anuncia cambios y anuncia sorpresas así que estén atentos a las sorpresas y a los cambios y que serán beneficiosos por lo menos para España esto le convendría aunque no del todo porque aquí están diciendo las otras cartas que está bastante oscura bastante retrograda la energía de España pero hay que empezar por algún lugar cuando tenemos una casa sucia y está tan sucia que tenemos tanta como pereza de empezar tenemos que empezar por algún lugar para limpiar si no empezamos nunca vamos a limpiar eso pasa mucho con la energía si usted no empieza nunca va a limpiar la energía hay que tratar de poner esa energía a trabajar y aquí vienen cambios esta carta promete cambios ¿dónde vienen los cambios? aquí están los cambios y hay sorpresas de por medio grandes sorpresas vienen y usted va a estar viendo el oráculo de Moira Victoria que yo estoy haciendo ahora como un cheque al portador como lo hago siempre compruebo demuestro y sostengo lo que aquí yo digo así es que estos son los cambios que aceleran esta carta ahora yo voy a hacer aquí estas cartas para recoger seguimos viendo esta energía del pasado que está un poquito retrograda vamos a ver aquí las cartas siguen saliendo con la carta de la muerte también por acá también siempre un poquito atrasada la carta y vamos a ver por acá también estas cartas que son las que aseguran el cambio ahora yo quiero preguntar con cinco cartas vamos a preguntar a estas cartas en este caso si el señor que es presidente actual tiene esta ventaja de poder ganar las elecciones y vamos a preguntar por la otra persona que son los dos mayoristas que están con un ciento adelantado lo demás es para llenar el cupo vamos a ver si estas cartas nos dicen si el señor actual presidente ahora va a repetir esta pues otra vez ser presidente vamos a ver por acá sacamos estas cartas al azar de todas partes por aquí que nos conteste nuestro tarot y nuestros guías espirituales nuestros seres de luz que siempre hago una invocación a ellos aunque usted no me escuche ya vengo invocando y pidiendo permiso a los guías para hacer todos estos oráculos vamos a ver acá esta carta tenemos por acá y tenemos por aquí y tenemos por acá y por acá acá está diciendo la carta que si viene un cambio dice viene un cambio pero que pasa no le sale a este señor presidente actual la presidencia asegurada otra vez tenemos la carta del diablo y está así de esta manera la carta del diablo está aquí y le cruza energía y tenemos la carta del tarot que es la que anuncia cambios al revés por lo tanto este señor está bailando la cuerda floja no parece tener tanta fuerza en lo que está pasando en cuanto a elecciones pero hay que tener cuidado porque esta carta también simboliza trampas simboliza engaños y hay que tener cuidado de los engaños también porque aquí esto simboliza trampas y engaños y acá la carta del tarot al revés no está asegurando nada bueno ahora bien vamos a ver aquí para el señor que se llama Alberto Núñez Feijo que es lo que dice si será que ir a ser elegido presidente no estamos preguntando si será buen presidente estamos preguntando si será elegido presidente vamos a ver una carta por aquí otra por este lado sacamos por aquí más otra al azar por aquí y vamos a ver al azar por aquí si será presidente este señor también aquí tenemos por aquí tenemos por aquí tenemos por aquí tenemos pues esta carta en lo que se llama pasado le ha costado muchísimo levantarse no ha sido fácil para poderse levantar y llamar la atención mucho dinero gastado también dice aquí la carta un dinero grande invertido en campañas y todo aquí está tenemos acá esta carta que lo favorece bastante y es una carta femenina algo femenino tiene que tener este señor que lo guarda que lo cuida un espíritu una deidad algo puede ser un ancestro pero algo tiene este señor que lo cobija que lo guarda que lo guía y esta es una carta femenina que le está dando luz sin embargo acá que tienen que cuidar lo que les dije antes de las patrañas de todos los engaños esta carta es la carta de el emperador pero sale al revés hay que tener cuidado que no le vayan a arrebatar esta elección a este hombre porque aquí la carta sale al revés y esto quiere decir engaños trampas cosas deshonestas quiere decir esta carta así que ya lo saben como están las cosas para poder haber un cambio deberían de cambiar de presidente ya que no están muy contentos con el presidente actual pues igual siempre van a estar descontentos con cualquier presidente pero un cambio es merecedor en estos tiempos muy merecedor para poder ir cambiando las energías debería de haber un cambio forzadamente ahora hay que tener cuidado con las trampas con los engaños porque esta carta simboliza engaños trampas cosas fraudulentas que se pueden prestar a último momento es lo que dicen aquí las cartas eso ya queda a cuestión de cada persona que vaya a votar que también se pongan para las cosas y agilicen lo que realmente desean y quien es la mejor persona que venga como gobernar de nuevo como presidente usen bien sus decisiones sepan bien como poder poner su voto y a quien se lo va a dar pero aquí no está hablando simplemente de el público que vaya a votar está hablando de los engaños que pueden haber de fraudulentos y algo que puede pasar igual habrá de sorpresas a última hora este es el oráculo que les puedo brindar aquí en cuanto a la numerología está el presidente actual nadando en el agua vamos a seguir nadando contra la corriente la otra persona por lo menos está pisando y afincando la tierra pero también aquí habla de sorpresas y de cambios cuidado con las sorpresas que pueden estar viendo en este 23 de julio las sorpresas que les estoy hablando yo pueden ser sorpresas benévolas como no tan buenas también sorpresas son sorpresas al fin cuando se ocupan de mañas así es que estamos viendo estas sorpresas también estos cambios es lo que les puedo decir en este oráculo que está todavía bailando en la cuerda floja esta energía que está bastante todavía retrograda para España vamos a ver si los españoles se ponen para las cosas y comienzan por ahí a ser pues de la suya vamos a ver aquí rápidamente me han preguntado aunque voy a hacer un oráculo para Venezuela pero me han preguntado muchísimo hoy dije que iba a hacer este oráculo me dijeron que pregunte que hay una señora llamada Corina Machado que creen que va a ser la presidenta de Venezuela va a derrotar a Maduro vamos a ver también con el permiso de nuestro guía solamente hago preguntas vamos a ver la señora Corina Machado será la persona que va a derrotar a Nicolás Maduro vamos a ver estas cartas por aquí que nos dicen que estas cartas no mienten mentimos nosotros las cartas no mienten vamos a ver acá estas cartas estas cartas son como las armas las armas no disparan la persona dispara las armas pues tampoco las cartas no mienten la persona a veces miente no las cartas vamos a ver acá esta carta tiene por acá y tiene por aquí tiene por aquí y tiene por acá esta señora Corina Machado lleva mucha fuerza para poder derrotar a Maduro sin embargo la carta que sale aquí dice que todavía no se puede ver un derrote total porque hay mucha tela por cortar y no se ve acá una una derrota total para Maduro en estos instantes acá estamos viendo unas cartas llenas de luz con buena intención tenemos aquí también cartas que tienen que ver con dinero en el medio una carta actual de aquí y ahora que está oscura retrograda y al final una carta acá de la muerte mucho cuidado tiene que tener también la señora Corina Machado que está pues eligiéndose y que quiere el derrotamiento para Nicolás Maduro aquí todavía no dicen nada las cartas aquí nos están diciendo tenemos un 50% un 50% no hay nada favorable 50% positivo 50% negativo todavía la energía está igual no hay energía que estamos viendo para avanzar la energía sigue igual y más bien con peligro para la señora Corina esta carta no es una carta buena es una carta amenazante de la manera que sale pero sin embargo dice 50% negativo 50% positivo falta ganar más más energía ganar más todavía para escalar más y poder decir que si van a derrotar a Maduro hasta ahora la carta que oscura sigue estando acá y no dice que hay derrote todavía para Nicolás Maduro pero vamos a hacer una carta después un oráculo para ver también quiénes son las personas que están en esta encuesta envíenme ustedes los venezolanos exactamente el nombre de las personas que están en estas elecciones los cuales ustedes están viendo que son las principales en las votaciones porque pueden haber un montón aquí hay un montón ahorita como 14 gente que están de los republicanos y a ver no todos los 14 pueden ganar solamente puede ganar uno entonces vamos a ver quién es las personas que están para Venezuela usted que es venezolano escríbame dígame las personas que están para Venezuela pero si me preguntaron por Nicolás Maduro y por la señora Corina Machado 50 y 50 aquí no hay nada que sube la energía está completamente abajo 50% positivo 50% negativo no hay escala no hay levante no hay luz hay que levantar más esa energía y está muy caída la energía es lo que dice aquí nuestras preguntas que hemos hecho para Venezuela vamos a ver corriendo para Nicaragua dice acá que Nicaragua cuando se va Daniel Ortega pues yo pienso que no se va todavía es mi evidencia la que habla pero vamos a ver entonces después haremos un oráculo porque no es tan fácil hacer un oráculo para Nicaragua entonces todo el mundo está interesado ve lo que pasa en Nicaragua usted que de Nicaragua está interesado no todo el mundo está interesado ya son lugares que están como como un yuyo como un callo en los pies lo que se trata de hablar de Cuba se trata de hablar de Venezuela y se trata de hablar de Nicaragua son como un yuyo eso es algo que siguen así no tiene cambio va para adelante por un largo tiempo hasta que un día vamos a ver si hay algún cambio para Nicaragua pronto según dicen las cartas por acá que dicen las cartas con un cambio a Nicaragua muy pronto ya que son países que no es que todo el mundo se va a interesar por un oráculo para hacer un oráculo definitivamente después haramos un oráculo para algunos países también ya con fecha y nacimiento y todo vamos a ver lo que dicen estas cartas habrá un cambio para Nicaragua vamos a ver acá aquí aquí y aquí y aquí nada no hay ningún cambio para Nicaragua por ahora la carta del diablo está mandando aquí aquí está la energía mandando para este país tenemos la carta del diablo la carta de la muerte una carta del sol que alumbra un poquito a los nicaragüenses tenemos la carta de la familia que hay muchas familias sufriendo así y tenemos una carta aquí de emperadora ¿quién es esa emperadora? la señora que manda ahora porque en realidad hay una presidenta es presidenta esa señora es la presidenta del país más que como una vicepresidenta tenemos acá esta carta lo único un poquito que veo acá y les voy a explicar es la carta del diablo y la carta de la muerte muy peligroso aquí que pueda fallecer una de las personas o tenga un percance de salud o tenga un problema que tenga la persona que renunciar o salir de esto por medio de que le obligue la salida no porque pierdan ni porque los quieran quitar es por algo muy personal que puede pasar con estas personas que son los gobernantes de Nicaragua en este caso Daniel Ortega y su esposa y su régimen ¿no? todo su gremio acá está la carta del diablo y la carta de la muerte tenemos dos cartas para empezar bastante fuertes muy pero muy fuertes las cuales no dan buenas anunciaciones tenemos acá también estas cartas y esta carta termina con una mujer aquí muy probable que en un futuro la presidenta sea la señora que está ahorita de vicepresidenta algo puede pasar con el señor algo va a estar pasando ahí pero haremos luego un recorrido más centrado ya tirando un oráculo completo para ver lo que hay ahora son preguntas y yo le tengo mucha confianza a las preguntas que no engañan las personas hacen consultas conmigo a veces solamente queriendo hacer preguntas también usted puede hacer ese tipo de consultas que tiene una pregunta dos, tres preguntas que aclarar haga las preguntas conmigo yo se las aclaro muy importante toda aclaración sobre una pregunta le puede ayudar muchísimo para tomar decisiones y para saber a qué atenerse en este caso que estamos haciendo estas preguntas por Nicaragua ya sabemos que los cambios que vengan un cambio repentino que tenga que venir no pero puede venir un cambio a nivel de personas a nivel de ellos mismos puede pasar algo que obliga a ciertos cambios entonces esta carta que está aquí que es la carta del diablo con la carta de la muerte obliga a algunos acontecimientos de cambios es lo que dice aquí estas cartas y aquí dejamos hoy este oráculo vamos a seguir hablando de Argentina tengo de Argentina de otros países de República Dominicana que me han preguntado mándeme los nombres de esa persona que usted quiere saber sobre sus presidentes y yo con gusto le hago un análisis y le digo como un cheque al portador clarísimo lo que usted quiera saber y todos los demás quieran saber pero a veces también hay que saber pedir las cosas y segundo manden también los nombres de las personas para poderles hacer su chequeo bueno los invito a que se suscriban a nuestro canal y busquen también información de Moira Victoria en nuestra página web ya por esta semana que entra estoy bastante llena bastante ocupada de verdad también comienzo con unos cursos que voy a tener el fin de semana en persona aquí en nuestro centro espiritual pues vamos a ver todas las personas que quieren sus consultas hagan su solicitud de su cita con tiempo si es una consulta de emergencia por eso tiene que leer la página web para que se deje llevar de todo lo que aquí se hace en nuestro centro nuestro centro de verdad es muy serio muy respetado y aquí se habla con claridad no es charlatanería aquí se respeta también y siempre ayudando a las personas de la mejor manera por eso Moira Victoria se conoce como una persona de voz de experiencia y de bienestar gracias a todos por estar aquí y muchísimas bendiciones ojo con todos los de España con estas elecciones que están ya mismo ahora mismo están estas elecciones hasta entonces muchas bendiciones para todos mucha suerte para España y los que quieran elegir su presidente allá cada quien elige lo que creen que le puede convenir decisión de cada quien hasta entonces y y y y y y y y y Gracias por ver el video.